Y mucha atención, continuamos a esta hora de la tarde con más noticias. Vean estas imágenes, lo que ustedes aprecian en este momento en pantalla es la cantidad de personas que han violado el toque de queda y han pasado por alto el decreto del Gobierno Nacional del Aislamiento Preventivo Social. Estos operativos se están realizando en estos momentos en el norte de Bucaramanga donde se puede ver cantidad de personas que se encuentran de paseo, de olla, bañándose en los ríos. Lo preocupante de esto es que a pesar de los controles que se han desarrollado y de la cantidad de comparendos que han aplicado, estos ya se acercan al millón de pesos. Aún así, las personas siguen violando el toque de queda decretado por el gobernador de Santander y el aislamiento preventivo social decretado por el Gobierno Nacional. Al respecto, habló Luis García, el general, del comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y esto fue lo que dijo para las cámaras de Oriente Noticias. La Policía Metropolitana de Bucaramanga ha realizado diferentes controles en materia de vigilancia en diferentes partes del área metropolitana. Se han sancionado a más de 90 personas que se encontraban a las afueras de la ciudad infringiendo la norma de aislamiento preventivo obligatorio, en lo que es conocido como paseo de olla. Los planes se han efectuado principalmente en fuentes hídricas al norte de Bucaramanga.